Estamos en Kempes, un tercer triunfo, un tercer puesto para Mariela Brizuela. ¿Cómo estás Mariela? Muy bien, muy bien, contenta. Bueno, algo diferente lo de hoy, ¿no? Algo lindo, diferente y bueno, ojalá que se siga haciendo. Participar de un evento histórico siempre está bueno. Sí, la verdad que sí. Una cantidad increíble de gente. Muchísima gente, bueno, muchísimas familias que también participaron, eso es muy lindo. Ciclistas de mucha trayectoria, ciclistas profesionales, de todo. Amigos vinieron de diferentes provincias y la verdad que un buen nivel hubo. Te cambio el chip, te saco por un instante de la Vuelta Ciclística a Ciudad de Córdoba y vamos hacia un campeonato argentino organizado por vos en septiembre. Sí, junto a Martín Garrido estamos organizando lo que va a ser el campeonato argentino de Rally Marathon. Esto va a ser el 11 de septiembre. Tiene 120 kilómetros y es un circuito espectacular, muy variado, con muchísimas subidas, descenso, vados. O sea, tiene de todo, tiene de todos los condimentos. Ustedes ya se han avesado en este tema de organizar carreras junto a Martín Garrido. ¿Qué cosa, qué novedad podés contarnos para todos los televidentes de Entrepedales? Bueno, es una carrera que es campeonato argentino y tiene puntaje UCI, categoría 3. La verdad que va a estar muy interesante porque se hace el campeonato individual y a modo parejas también. Entonces, tenemos las dos modalidades, ¿sí? Puede ser individual o puede ser en parejas. ¿El punto de encuentro? El punto de encuentro va a ser en el complejo Siete Cascadas. O sea que ya no se entra a la ciudad de La Falda como antes. No, no, no. El año pasado la hicimos en el mismo lugar y este año también la hacemos en el mismo lugar que sería más cerca de lo que es el circuito en sí y no tanto en la ciudad. Repetimos la fecha y invitamos. El 11 de septiembre. ¿Queda hecha la invitación entonces para todos? Echen la invitación para todos, los que quieran correr en pareja o individual pueden hacerlo y también los invitamos a la feria, a los expositores que va a ser el día anterior, el día sábado y domingo. Así que también están invitados a participar de la feria. Mariela de Venezuela, muchísimas gracias. Gracias a vos. Mariela de Venezuela. 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 Mariela de Venezuela.